DJ Manu Sabe Vamos cirujano, estírela Vamos cirujano, yo sé que usted podré estirarla Vamos cirujano, estírela Vamos cirujano, yo sé que usted podré estirarla Un poco más Yo no sé mucho del rock, ¿no? He sido joven en alguna vez, pero... Vamos, un corte señor directo Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión En mi corazón Que la vida Pero nunca Y lo sé 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 asuste este instante de sinceridad mi corazón vomita su verdad es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar la urgencia o la soledad la soledad fue tan sombría que no te dejo encontrar tu naturaleza divina la urgencia ganó esta vez dispuesta a penetrarte repotente y activa por las noches la soledad desespera 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 espera por ti espera por ti espera por mi por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión esperando apaciguarse o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma pero se pone loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros en los confines más oscuros por las noches la soledad desespera 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 y todo en un minuto por las noches la soledad desespera 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 Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto para que sirven las guerras tengo un corte en el pantalón vos estas tan fria como la nieve a mi alrededor vos estas tan blanca yo no se que hacer la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mi lora como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste lobo estas mojado ya no te quiero en el circo vos sos una estrella una estrella roca que todo se imagina si te preguntan vos no me conocías no no tengo un corte en el pantalón vos estas tan fria como la nieve a mi alrededor vos estas tan blanca que yo no se que hacer quizá no sea el vino quizá no sea el potre quizá no sea no sea nada pero hay tanta belleza pero hay tanta belleza tirada en la mesa desnuda toda rebalizada apuras el vaso vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada borracha esta la puerta cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada por tan solo por tan solo Cuando estés acá tendrás tu pasión Y una frágil forma de existir Converte en nacer Como hay quien puede ver Un mundo para destruir Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se descubre Ante esos ojos necios Cuando estés acá tendrás tu tiempo El mismo que no tiene fin En un mundo así ¿Dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudir? Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante Y en cada flor habrá un instante ¿Qué decís que no vas a mentir si te encantas? ¿Qué decís que no vas a reír si te encantas? ¿Qué decís que no vas a venir si pensas en venir cada vez que te alejas de mí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encantas? ¿Qué decís que no vas a bailar si te encantas? ¿Qué decís que no vas a probar si te encantas? ¿Qué decís que no vas a salir si pensas en salir cada vez que te alejas de aquí? ¿Qué decís que no vas a gritar si te encantas? Es una noche más llena de magia blanca De magia blanca De magia blanca Flaca, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? Quedan Quedan Entre no me olvides me deje nuestros abriles olvidados En el fondo del placar En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Creo que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal Y a volver al hogar Para poder comer Para poder comer Flaca, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? Quedan Música DJ Manu Sabi Música Nos conocimos Bailando en un bar Tus piernas volaban Las sabías llevar A mi me gustaba Como las movías Y juntos nos fuimos A pernoctares Que me gustas mucho 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 Me gusta como te vestís Y si como andas Me gusta tu pelo Tu cuerpo Me gustaría Poderte bañar También secarte Y volverte a enjuagar Porque me gustas mucho Me gustas mucho Nena Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Nena Y será que me gustas tanto Debe ser que No puedo disimular De veras Música Voy a salir a caminar solito Sentarme Sentarme en un parque A fumar un perrito Y mirar a las palomas Comer El pan que la gente destira Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy tan violento Tan radical Pero tengo aprendido El papel principal Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Música Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Mi pelo Sé que muchas veces Dije que el lobo Venía Pero esta vez El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo Mi piano Mis discos La ropa Y el perro Uh Puede ser Que otra vez No sea cierto Pero siento Como el fuego Me quedo por dentro Música Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces Dije que el lobo Venía Pero esta vez El lobo Está acá Se prende fuego Mi pelo Mi piano Mis discos La ropa Y el perro Puede ser Que otra vez No sea cierto Pero siento Como el fuego Me quema por dentro Porque No sea cierto No sea cierto No sea cierto Pero esta vez Me quema No sea cierto Es tarde y enciendo uno más Me doy vuelta y ya te vas Lejos para conseguir Luz en esta inmenciidad Y lo esperas más aún Cuando yo te quiero sentir Solo su voz La espera, desespera aún más Cuando veo que no estás En mi sótano interior Donde no me quema el sol El frío es casi Nepal Y ahora yo me quiero salir Y el viento sentir Y cruz de sal ante mi Dios Pidiendo para no seguir Chiqueado en esta sin razón Dame un mundo para vos Alejarme más de vos Será para curarme Solo voy Solo hoy me siento De boletos a este infierno Gente triste Gente triste Caminar Mi facultad ha sido esta calle Y quise ser así Y como yo Y como un perro voy Siguiendo el sol Siguiendo el sol Sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más veinticinco son Solía verlas siempre Comprano en las mañanas Comprano en las mañanas Tomaba el mismo tren que yo Pero esperaba al frente de la estación Es que en falta había un negocio Que vendía guitarras Me llamaba la atención De la forma que las miraba Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban Las estaciones tristes la vieron pasar Jamás volví a verla Mirando la picarra Pero tengo la sensación Pero tengo la sensación Que ahora está tocando alguna canción Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban Las estaciones tristes la vieron pasar Hablo de drogas Hablo de rata Hablo de cosas raras Es un pequeño anhelo Y una pequeña tentación El sueño de algunos puede ser cambiar el auto Tener una casa de fin de semana El sueño de otros puede ser solo tener Una guitarra para tocar Esta canción que escucha La guitarra para tocar Miro hacia atrás Miro hacia atrás Como el viento se va Pero vuelve Veo que el sol me sonríe Y el pasto es más verde Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se apagó Que un día el techo se apagó A ver Que un día el techo se apagó 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 Y los arcángeles No puedo creer No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré Me enamoré Que un día el techo se apagó Que un día el techo se apagó Y el techo se apagó Que un día 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 el techo se apagó DJ Manu Sabe